Vecinos del fraccionamiento Santanita en Altamira denuncian posible conduvernio de veladores en índices delictivos presentados durante las últimas semanas en su sector, por lo que solicitaron apoyo de autoridades competentes y pusieron en alerta a la población para que no se deje sorprender por pseudo-vigilantes. Vigilancia, más vigilancia. Más que nada, por ejemplo, de las del gas, llega a haber un accidente y por lo regular son la madrugada cuando ya estamos dormidos. ¿Manda? ¿Se aplican a la venta de ese tipo de... Ajá, supongamos que sí, o sea, el chiste es de que antes no había velador y no había tanto robo y ahorita nomás hubo un velador y ahorita queremos casarlo y ya no está. ¿A lo mejor puede ser eso? Sí, supongamos, o sea, tampoco voy a señalar a alguien, pero pues sí, la verdad es que no se sale. Es mucha casualidad, me dicen los vecinos. Explicaron que en últimas semanas son muchas las familias afectadas principalmente por robo de tuberías de cobre y cableado de servicios, por ello exigieron inmediata intervención de fuerzas del orden público. Al lado de mi casa, el señor Nahum Betancur le robaron el primer día, le robaron primero la del gas, y ya, pues que al siguiente día ya le habían robado la del agua, y luego a la vecina, y luego a la otra. ¿Cuántas van? Sí, en la calle Río Cuatzacoalco yo creo que son como alrededor de seis casas que han sido... ¿Y en toda la colonia? En toda la colonia como unas 40, yo creo. Sí. Como unas 40. Noticieros, Canal 9.